Al recorrer el valle del dolor abrazo la fe y la eternidad Sombras del tiempo buscarán vencer mi libertad En la tempestad de la oscuridad puedo sentir tu presencia Todo mi ser llenándome, desbordándome Los ángeles y el cielo ven crecer esta pasión El mundo quiso opacar nuestra verdad Seguiremos juntos por la eternidad Uniéndonos, enlazándonos por la eternidad Uniéndonos, enlazándonos por la eternidad